Para Notify tenemos la oportunidad de conversar con Everardo, el Thunder Castillo. Por fin se llegó la fecha de la gran final frente a Edgar Valencia, el formidable peleador Darinita. ¿Qué va a pasar en ese combate, Thunder? Bueno, sí, gracias a Dios se llegó la hora, ¿no? Prácticamente ahora estamos del evento y Valencia yo creo que no va a durar los días de salto. Eso me lo tengo propuesto en la mente, ya por el sacrificio que he venido haciendo estos tres meses durante esas tres peleas y ya esta es la última. Y bueno, voy a hacer mi sacrificio y Valencia no creo que dure los días de salto. Ya a estas alturas de faltando apenas unos cuantos días para el combate, todo el trabajo está hecho. Sí, exactamente, ya todo el trabajo está hecho, ya hay que esperar que suene la campana y listo, para encima. Ha sido un camino largo para llegar a la gran final, 5 mil dólares de bolsa, más la copa, más el título de campeón, a otra serie de oportunidades. ¿Puede Edgar Valencia interrumpir eso? Bueno, como yo lo dije al principio, yo no vine a participar en el torneo, vine a ganármelo y no creo que Valencia sea el obstáculo. Para Notify TV tenemos la oportunidad de conversar con Eric Castro, santeño, vas a darle tremendo brillo a tu provincia. Eric, curiosamente la cátedra opinaba que tú no ibas a estar nunca en la final, pero aquí estás, vas contra tu tocayo, Eric Walter. Bueno, sí, primero que nada, muchísimas gracias. Nadie pensaba que me iban a ver en la final, pero aquí estoy. Y bueno, estoy listo y preparado para lo que se va a hacer en la pelea, a conciencia y hemos hecho todo el trabajo a conciencia. Ha venido hundiendo Vargos, pero dicen que este Eric Walter realmente es muy duro y que a este no lo va a hundir. Bueno, eso son cuestiones de preparación, que venga como quiera, porque cuando yo peleé con él, yo venía de tres años de para y venía bastante amermado. Ahora ya estoy agarrando el tren, como quien dice, listo ya para el combate y el día de la pelea se verá quién es el mejor. ¿Diez asaltos? Sí, diez asaltos, hemos estado practicando, hemos estado aguantando, hemos estado haciendo los sparring con énfasis a personas como de su estatura y hemos estado resueltos, hemos estado bien para lo que se va a hacer el combate. Hay mucho en juego. El título de campeón gallo de este torneo, mejor dicho, del campeón pluma, la posibilidad de pelear, de entrenar en México una copa, cinco mil dólares, ¿te conformarías con los tres mil del segundo? De conformarme con el segundo no, porque uno nunca se conforma con lo menor, sino con lo máximo y yo estoy preparado para los cinco mil y más que los cinco mil, el cinturón que es lo que más anhelo. Bien, gracias. Bien, tenemos la oportunidad de conversar con uno de los protagonistas de la Gran Estelar, de esta final del gran torneo Copa José Sulemán y Memoriam, Brian Larroca Begracias. Te toca enfrentarte al habilidoso Manuel El Escorpión Vídez. Brian, dicen muchos que conocen del tema que Vídez es muy duro. Bueno, sí, saben de la capacidad y de potencial de Vídez, que es un boxeador de bastante recorrido y que posee muchos recursos para este combate, pero yo me he preparado muy bien y como muchos dicen, estoy en mi mejor momento y por eso he aprovechado mi capacidad, me he fortalecido muy bien, mi preparación prácticamente fue el triple para esta pelea y me siento contento, me siento no confiado, pero me siento seguro de seguir invicto esa noche. ¿10 asaltos, mucha distancia, lo cazarás en alguno de esos? Bueno, sí, como son 10 asaltos me anima más porque así tengo más chance de terminar la pelea, porque muchos saben mi estilo es de la fortaleza, aunque hemos trabajado y arreglado muchos ajustes que se darán de cuenta esa noche, hemos evolucionado bastante y espero seguir invicto esa noche. ¿Mensaje para la afición chiricana? Bueno, sí, a todas mis fanaticadas de Yaya Chiriquí apoyando siempre y espero que nos apoyen esa noche desde sus bares y todos los que puedan venir a presenciar las finales, espero estén ahí, trataré de dar lo mejor y como siempre dedicar todos mis triunfos a la gloria y honra de Dios y a seguir adelante. Saludos para los fanáticos de Notify TV. Ah, retirando el saludo y a todos esos fanáticos de Notify que siempre están apoyando el boxeo, que es el deporte que más gloria le ha dado a Panamá, espero ser un boxeador de nivel para que así lleguen esos tiempos en los que se volvía a tener campeones mundiales aquí. Para Notify TV nada más y nada menos que uno de los grandes prospectos que participan en esta gran final de la Copa José Sulemán y Memoriam, Eric, el látigo Walters, dicen que eres el favorito para la pelea con Eric Castro, pero Eric Castro ha venido hundiendo barcos, ¿qué puede pasar? Bueno, sí, muchas gracias por la entrevista, ¿no? Bueno, como todos han visto que Castro ha venido fuerte, bueno, nosotros tenemos la dosis para solucionar ese problema, ¿no? Castro es un tremendo atacante, ¿cómo vas a manejar eso? Bueno, eso es la estrategia de la esquina, yo sé que él es un boxeador aguerrido, que él viene para encima y bueno, trabajamos fuerte en el gimnasio como para boxeadores así, ¿no? Una copa, 5 mil dólares y tremendas oportunidades para el ganador. Claro que sí, muchos los premios son muy atractivos, ¿no? Y bueno, solamente esperar el 15 de mayo, esperar el día para la pelea, ¿no? Un saludo para los fanáticos de Notify. Bueno, un saludo para esa fanática de la Notify, que bueno, que siempre estén pendientes del programa y bueno, saben, el 15 de mayo dio primero en la convención de Atlapa y bueno, el día de la pelea. Gracias. Para Notify TV tenemos la oportunidad de conversar con Omir Rodríguez, base en la categoría Welter, la gran final, frente a César, el fronterizo, Riva. La cátedra opina que es una pelea muy, muy difícil para ti. Bueno, en el cual dicen que es una pelea difícil, pero yo digo que la pelea difícil era en el gimnasio y nos estamos preparando con una fuerte pegada para ese día imponer arriba del ring. Dicen que el fronterizo es un sobreviviente que de alguna manera se las arregla para terminar hasta que la pelea concluye. ¿Qué hay de eso? Bueno, en el cual yo soy un boxeador que he peleado con él, ya lo conozco, ya sé cuál es su estilo de pelea y ese día arriba del ring voy a montarle presión desde el primer asalto. Y voy a ser más inteligente que John Renteria. Oye, una copa, 5 mil dólares para el ganador, vas a ser coronado campeón de la gran final, posibilidades de entrenar fuera de Paramá. ¿Puede Rivas interponerse entre tú y eso? Bueno, ante todo, pongo a Dios presente en esto y yo declaro en el nombre de Jesucristo que ese día yo voy a levantarme con esa victoria y voy a ser campeón del torneo Sulaiman. Un saludo para toda la afición de Colón que seguramente va a estar pendiente de El Guerrero de Dios, Omi Rodríguez. Bueno, le quiero un saludo a toda mi gente de Colón que yo sé que va a estar pendiente de mi pelea y me van a estar apoyando a la señora Julia, a toda mi gente, a mi madre querida. Y bueno, gente, no se preocupe que ese día yo voy a llevar la victoria a Colón. Y un saludo para la afición de Notify TV. Bueno, un saludo para la Notify TV. Bien, listo. Para Notify TV tenemos la grata oportunidad de conversar nada más y nada menos que con el escorpión Manuel Vides. En entrevista recién cedida por Brian La Roca de Gracia, el gran prospecto chiricano, dice que no abriga duda alguna de que te va a noquear. Bueno, no lo respeto la decisión, ¿no? Esto, la boca dice lo que sea. Allá arriba del ring es que se ve que es lo que se va a hacer, ¿no? Allá arriba le voy a callar la boca, le voy a dar bien duro en esa boca para que me respete y aprenda a respetar. Una de las cosas que dice La Roca es que 10 asaltos es tiempo suficiente para que en alguno de esos te va a cazar. Bueno, así espero. Yo estoy bien preparado. Hice mi trabajo a conciencia. Un trabajo excelente que hicimos en el gimnasio. Un trabajo bien en la carretera. Así que a esperar el viernes para callar en la boca La Roca. ¿Qué puede pasar en ese combate? Bueno, estoy preparado para lo que sea. Estoy preparado para la guerra o para boxear, para lo que sea. ¿La distancia a 10 asaltos? Estoy preparado para eso. Me preparé no para 10, me preparé para 12 asaltos. Así que estoy bien preparado y confiado de que le voy a callar la boca a La Roca. Un saludo para toda la afición de Notify TV. Bueno, un saludo a toda esa gente de Notify TV. Que no se pierdan el evento el día viernes. Que vayan a apoyarnos, que hay buenas peleas. Para Notify TV tenemos la oportunidad de conversar nada más y nada menos que con César El Fronterizo Rivas. Que tiene durísimo choque con el guerrero de Dios que se llama el mismo Omi Rodríguez de Colón. ¿Qué puede pasar en ese combate, César? Bueno, primero que todo, las gracias a Dios por la entrevista. Y por mantenernos aquí en excelentes condiciones. Bueno, en este combate puede pasar mucho. Ya que Omi Rodríguez es un boxeador muy agresivo, talentoso. Pero bueno, ahí se va a imponer la inteligencia y las condiciones. Él dice que ya ha peleado contigo y que tiene la estrategia para derrotarte. Sí, hemos peleado en tres ocasiones, donde salí a Arioso en dos ocasiones, gracias a Dios. Y bueno, él dice que tiene la estrategia. Yo la tengo a mi favor por dos ocasiones. ¿La distancia de 10 asaltos te es cómoda? Uy, sumamente cómoda. Estoy casi para pelear los 12 asaltos. El trabajo que he hecho es sumamente conforme para pelear 10 asaltos. Y bueno, nada más esperar como venga el guerrero de Dios, Omi Rodríguez. Hay una gran esperanza de la provincia de Darién en el fronterizo César Rivas. Recuerda que Darién ha producido campeones como Víctor Córdoba, como Alfonso López. ¿Qué mensaje tienes para tu gente? Bueno, a mi gente, Darién, a todos. Que esperen mucho de mí porque vengo con esas ansias, con las ganas de darle triunfo, que es a toda mi provincia, ¿no? Que los quiero mucho y ellos son mi inspiración para yo estar aquí. Y Dios primero, ese día voy a salir a Ereoso con esos títulos. Saludos para la gente de Notify TV. Bueno, muchos saludos para la gente de Notify 7. Y que, bueno, esperen mucho el día 15 y esta pelea va a echar chispas. Para Notify TV tenemos la grata oportunidad de conversar con Edgar Valencia. Edgar, vas en una pelea que ha levantado mucha expectativa contra Everardo Elton del Castillo, que es el favorito. ¿Qué dices? Bueno, primero que nada quiero darle la gracia a Dios y, bueno, la oportunidad que se nos presenta, ¿no? Sé que es un rival difícil, ¿no? Pero estamos preparados, ¿no? Para lo que sea. Hemos venido haciendo el trabajo excelente, gracias a Dios. Y mi entrenadora, Lourdes Perea. Bueno, no tengo ninguna queda respecto a eso, ¿no? Así que el trabajo se hace en el ring y allá se ve quién es quién, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para superar a un rival tan escurridizo y tan hábil como el Ton del Castillo? Bueno, el trabajo que vamos a hacer es la rapidez, principalmente, ¿no? El desplazamiento arriba del ring y ser rápido, ¿no? Porque sabemos que es un rival un poco lento, así que en eso tenemos un poco de ventaja, pues. ¿Puede haber knockout? Bueno, no se podría decir si hay knockout o no, así que eso solo lo sabe Dios y, bueno, el día de la pelea se ve quién es quién. Un saludo para toda tu gente en Darien, que seguramente tienen una gran esperanza en ti. Bueno, un saludo allá a todas mis fanaticadas de Darien, ¿no? Por supuesto, allá a Zapayal, Santa Fe, que están en plena sintonía de nuevo y esperamos su apoyo el día 15 en Atlapa. Saludo para la gente de Notify TV. Bueno, un saludo para la gente de Notify TV, que no se pierdan este torneo el día 15 por TV+.